Música Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Cortés, soy de la Ambiental de la Universidad de Los Andes. Para mí era un hobby salir a divertirme, salir a pedalear y pues lo hago desde hace 5 años. Música En la Vuelta a Colombia quiero aprender, nunca he hecho una carrera de estas. Da temor, da sustico, pero es una ansiedad súper, súper chévere. Música Yo empecé a entrenar en bicicleta yendo a la universidad. Yo todos los días me iba a la universidad en bicicleta, a Los Andes en bici, hace 3 años. Música Música Creo que es importante lo que estamos haciendo para que las mujeres se animen a practicar el ciclismo. Claramente es un deporte que está dominado por los hombres, pero estamos lejos de ser el sexo débil. Música 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 Música